Saludos, hoy vamos a hacer un vídeo explicando cómo modificar en NIFCO una armadura. La que tenemos aquí en pantalla es del mod goma pero pero versión 3 en la armadura de Black Widow y con esta armadura vamos a estar practicando en el día de hoy. Para ello tenemos que abrir el NIFCO y tenemos que buscar la armadura. Van aquí a File Open y esta armadura se huelga en Mesh Armor goma BS. Vamos a estar trabajando con el Body 1. Por ejemplo si queremos remover el Scarf lo seleccionamos, lo sombré así en verde. Aprimos el botón derecho de nuestro ratón y vamos a ir aquí donde dice Block y donde dice Remove Branch. Vamos a seleccionar aquí. Aquí hay bastante que el creador del mod hizo todo esto junto. Vamos otra vez, oprimos el botón derecho de nuestro ratón y vamos a Block, Remove Branch, que sería Control Delete. Se quedan algunas cositas, ve, volvemos lo mismo. Remove Branch y por ahí seguimos seleccionando hasta que removamos toda esa parte de la armadura que no queremos. Si por ejemplo ustedes quieren quedarse con esa parte y remover el traje que ha pegado al cuerpo pues simplemente seleccionan el traje y lo remueve y lo remueve. Así que una vez se remueve todo lo que queramos remover simplemente vamos aquí y lo guardamos. Quedamos Save. Aquí entonces podemos ver cómo es en sí la armadura y en el juego vamos a ver cómo se ve sin ninguna de estas cosas. Gracias. 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 Gracias.